La Palabra de Dios Domingo de Ramos, 5 de Abril de 2020 Primera lectura Lectura del Libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado Para saber decir al abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los iniciados El Señor me abrió el oído Y yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me apaleaban Las mejillas a los que me saban mi barba No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos El Señor me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Palabra de Dios Salmo responsorial Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí Hacen visajes Menean la cabeza Acudió al Señor Que lo ponga a salvo Que lo libre Si tanto lo quiere Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines Me cerca una banda de malhechores Me taladran las manos y los pies Puedo contar mis huesos Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa Echan a suertes mi túnica Pero tú, Señor No te quedes lejos Fuerza mía Ven corriendo a ayudarme Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Fieles del Señor Alabadlo Linaje de Jacob Glorificadlo Temedlo Linaje de Israel Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se despojó de su rango Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte Y a una muerte de cruz Por eso Dios lo levantó sobre todo Y le concedió el nombre sobre todo nombre De modo que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble en el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan Pasión de nuestro Señor Jesucristo En aquel tiempo Uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a los sumos sacerdotes Y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme Si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él En treinta monedas Y desde entonces andaba buscando Ocasión propicia para entregarlo El primer día de los ácimos Se acercaron los discípulos a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos La cena de Pascua? Él contestó Ida a la ciudad A casa de fulano Y decidle El maestro dice Mi momento está cerca Deseo celebrar la Pascua En tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús Y prepararon la Pascua Al atardecer Se puso a la mesa con los doce Mientras comían dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Ellos Consternados Se pusieron a preguntarle Uno tras otro ¿Soy yo acaso Señor? Él respondió El que ha mojado en la misma fuente que yo Ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va Como está escrito de él Pero hay Del que va a entregar al Hijo del Hombre Más le valdría no haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Durante la cena Jesús cogió pan Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Esto es mi cuerpo Y cogiendo una copa Pronunció la acción de gracias Y se las dio diciendo Bebed todos Porque esta es mi sangre Sangre de la alianza derramada por todos Para el perdón de los pecados Y os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta el día que beba con vosotros El vino nuevo en el reino de mi Padre Cantaron el Salmo Y salieron para el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo Esta noche vais a caer todos por mi causa Porque está escrito Heriré al pastor Y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero cuando resucite Iré antes que vosotros a Galilea Pedro replicó Aunque todos caigan por tu causa Yo jamás caeré Jesús le dijo Te aseguro que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Pedro le replicó Aunque tenga que morir contigo No te negaré Y lo mismo decían los demás discípulos Entonces Jesús fue con ellos A un huerto llamado Getsemaní Y les dijo Sentaos aquí Mientras voy allá a orar Y llevándose a Pedro Y a los dos hijos de Zebedeo Empezó a entristecerse Y a angustiarse Entonces dijo Me muero de tristeza Quedaos aquí Y velad conmigo Y adelantándose un poco Cayó rostro en tierra Y oraba diciendo Padre mío Si es posible Que pase y se aleje de mí Ese cáliz Pero no se haga lo que yo quiero Sino lo que tú quieres Y se acercó a los discípulos Y los encontró dormidos Dijo a Pedro No habéis podido Velar una hora conmigo Velad y orad Para no caer en la tentación Pues el espíritu es decidido Pero la carne es débil De nuevo se apartó por segunda vez Y oraba diciendo Padre mío Si este cáliz no puede pasar Sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Y viniendo otra vez Los encontró dormidos Porque tenían los ojos cargados Dejándolos de nuevo Por tercera vez Oraba Repitiendo las mismas palabras Luego se acercó a sus discípulos Y les dijo Ya podéis dormir Y descansar Mirad Está cerca la hora Y el hijo del hombre Va a ser entregado En manos de los pecadores Levantaos Vamos Ya está cerca El que me entrega Todavía estaba hablando Cuando apareció Judas Uno de los doce Acompañado de un tropel de gente Con espadas y palos Mandado por los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo El traidor Les había dado esta contraseña Al que yo bese Ese es Detenedlo Después se acercó a Jesús Y le dijo Salve maestro Y lo besó Pero Jesús le contestó Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús Y le echaron mano Para detenerlo Uno de los que estaban con él Agarró la espada La desenvainó Y de un tajo Le cortó la oreja Al criado Del sumo sacerdote Jesús le dijo Envaina la espada Quien usa espada A espada morirá ¿Piensas tú Que no puedo Acudir a mi padre? Él me mandaría Enseguida Más de doce legiones De ángeles Pero entonces No se cumpliría La escritura Que dice Que esto Tiene que pasar Entonces dijo Jesús a la gente ¿Habéis salido A prenderme Con espadas Y palos Como a un bandido? A diario Me sentaba En el templo A enseñar Y sin embargo No me detuvisteis Todo esto Ocurrió Para que se cumpliera Lo que escribieron Los profetas En aquel momento Todos los discípulos Lo abandonaron Y huyeron Los que detuvieron A Jesús Los llevaron A casa de Caifás El sumo sacerdote Donde se habían reunido Los escribas Y los ancianos Pedro Los seguía De lejos Hasta el palacio Del sumo sacerdote Y entrando Dentro Se sentó Con los criados Para ver En qué paraba Aquello Los sumos sacerdotes Y el sanedrín En pleno Buscaban Un falso testimonio Contra Jesús Para condenarlo A muerte Y no lo encontraban A pesar De los muchos Falsos testigos Que comparecían Finalmente Comparecieron Dos Que dijeron Este ha dicho Puedo destruir El templo De Dios Y reconstruirlo En tres días El sumo sacerdote Se puso en pie Y le dijo No tienes nada Que responder ¿Qué son esos cargos Que levantan Contra ti? Pero Jesús Pero Jesús callaba Y el sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por Dios vivo A que nos digas Si tú eres el Mesías El hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho Más aún Yo os digo Desde ahora Veréis Que el hijo del hombre Está sentado A la derecha Del todopoderoso Y que viene Sobre las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó Sus vestiduras Diciendo Hablas femado ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Acabáis De oír La blasfemia ¿Qué decidís? Y ellos contestaron Es Reo de muerte Entonces Le escupieron En la cara Y lo agofetearon Otro lo golpearon Diciendo Haz de profeta Mesías ¿Quién te ha pagado? Pedro estaba sentado Fuera En el patio Y se le acercó Una criada Y le dijo También tú Andabas con Jesús El Galileo Él lo negó Delante de todos Diciendo No sé ¿Qué quieres decir? Y al salir Al portal Lo vio otra Y dijo A los que estaban allí Este estaba Con Jesús En Nazareno Otra vez Negó Él Con juramento No conozco A ese hombre Poco después Se acercaron Los que estaban allí Y dijeron A Pedro Seguro Tú también eres De ellos Te delata Tu acento Entonces Él se puso A echar maldiciones Y a jurar Diciendo No conozco A ese hombre Y enseguida Cantó El gallo Pedro Pedro se acordó De aquellas palabras De Jesús Antes de que cante El gallo Me negarás Tres veces Y saliendo Fuera Lloró Amargamente Al hacerse de día Todos los sumos sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Se reunieron Para preparar La condena A muerte De Jesús Y atándolo Lo llevaron Y lo entregaron A Pilato El gobernador Entonces Judas El traidor Al ver Que habían Condenado A Jesús Sintió Remordimiento Y devolvió Las treinta Monedas De plata A los sumos Sacerdotes Y ancianos Diciendo He pecado He entregado A la muerte A un inocente Pero ellos Dijeron A nosotros Que Allá Tú Él Arrojando Las monedas En el templo Se marchó Y fue Y se ahorcó Los sumos Sacerdotes Recogiendo Las monedas Dijeron No es lícito Echarlas En el arca De las ofrendas Porque son Precio de sangre Y después De discutirlo Compraron Con ellas El campo Del alfalero Para cementerio De forasteros Por eso Aquel campo Se llama todavía Campo de sangre Así se cumplió Lo escrito Por Jeremías El profeta Y tomaron Las treinta Monedas De plata El precio De uno Que fue Tazado Según la Taza De los hijos De Israel Y pagaron Con ellas El campo Del alfalero Como me lo Había ordenado El señor Jesús Fue llevado Ante el gobernador Y el gobernador Le preguntó ¿Eres tú El rey De los judíos? Jesús Respondió Tú Tú lo Dices Y mientras Lo acusaban Los sumos Sacerdotes Y los ancianos No contestaba Nada Entonces Pilato Le preguntó ¿No oyes Cuántos cargos Presentan Contra ti? Como no contestaba A ninguna Pregunta El gobernador Estaba muy Extrañado Por la fiesta El gobernador Solía soltar Un preso El que la gente Quisiera Había entonces Un preso Famoso Llamado Barrabás Cuando la gente Acudió Les dijo Pilato ¿A quién Queréis Que suelte? A Barrabás O a Jesús A quien Llaman El Mesías Pues sabía Que se lo habían Entregado Por envidia Y mientras Estaba sentado En el tribunal Su mujer Le mandó Decir No te metas Con ese justo Porque esta noche He sufrido Mucho soñando Con él Pero los sumos Sacerdotes Y los ancianos Convencieron A la gente Que pidieran El indulto De Barrabás Y la muerte De Jesús El gobernador Preguntó ¿A cuál De los dos Queréis Que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato Les preguntó ¿Y qué hago Con Jesús Llamado El Mesías? Contestaron Todos Que lo Crucifiquen Pilato Insistió Pues Que mal Ha hecho Pero ellos Gritaban Más fuerte Que lo Crucifiquen Al ver Pilato Que todo Era inútil Y que al contrario Se estaba Formando Un tumulto Tomó agua Y se lavó Las manos En presencia De la multitud Diciendo Soy inocente De esta sangre Allá vosotros Y el pueblo Entero Contestó Su sangre Caiga Sobre nosotros Y sobre Nuestros hijos Entonces Les soltó A Barrabás Y a Jesús Después De azotarlo Lo entregó Para que Lo crucificaran Los soldados Del gobernador Se llevaron A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor De él A toda La compañía Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color Púrpura Y trenzando Una corona De espinas Se la ciñeron En la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano Derecha Y doblando Ante él La rodilla Se hurlaban De él Diciendo Salve Rey De los judíos Luego Le escupían Le quitaban La caña Y le golpeaban Con ella La cabeza Y terminada La burla Le quitaron El manto Le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron A un hombre De sirene Llamado Simón Y lo forzaron A que llevara La cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir La calavera Le dieron A beber Vino Mezclado Con Y él Él Lo probó Pero no Quiso beberlo Después De crucificarlo Se repartieron Su ropa Echándola A suertes Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima De su cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este es Jesús El Rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno A la derecha Y otro A la izquierda Los que pasaban Lo injuriaban Y decían Meneando la cabeza Tú Que destruías El templo Y le reconstruías En tres días Sálvate a ti mismo Si eres Hijo de Dios Baja de la cruz Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También diciendo A otros Ha salvado Y él No se puede salvar ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora De la cruz Y le creeremos ¿No ha confiado En Dios? Si tanto lo quiere Dios Que lo libre Ahora ¿No decía Que era Hijo de Dios? Hasta los bandidos Los que estaban Crucificados Con él Lo insultaban Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron tinieblas Sobre toda Aquella región A media tarde Jesús gritó Elí Elí La más Abantaní Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que Estaban por allí Dijeron A Elías Llama a este Uno de ellos Fue corriendo Enseguida Cogió una esponja Empapada En vinagre Y sujetándola A una caña Le dio a beber Los demás Los demás decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Jesús dio Otro grito Fuerte Y exhaló El espíritu Señor Jesús Tu muerte No fue malo Estás En nuestro corazón Entonces El velo Del templo Se rasgó En dos De arriba A abajo La tierra Tembló Las rocas Se rajaron Las tumbas Se abrieron Y muchos cuerpos De santos Que habían muerto Resucitaron Después Que Él Resucitó Salieron De las tumbas Entraron En la ciudad Santa Y se aparecieron A muchos El centurión Y sus hombres Que custodiaban A Jesús Al ver El terremoto Y lo que pasaba Dijeron Aterrorizados Realmente Este era Hijo de Dios Había allí Muchas mujeres Que miraban Desde lejos Aquellas que habían Seguido a Jesús Desde Galilea Para atenderlo Entre ellas María Magdalena Y María La madre De Santiago Y José Y la madre De los Cebedeos Al anochecer Llegó un hombre Rico De Arimatea Llamado José Que era también Discípulo de Jesús Este acudió a Pilato A pedirle El cuerpo de Jesús Y Pilato Mandó Que se lo entregara José Tomando el cuerpo De Jesús Lo envolvió En una sábana Limpia Lo puso En el sepulcro Nuevo Que se había Excavado En una roca Rodó una piedra Grande A la entrada Del sepulcro Y se marchó María Magdalena Y la otra María Se quedaron allí Sentadas En frente Del sepulcro A la mañana Siguiente Pasado el día De la preparación Acudieron en grupo Por los sumos sacerdotes Y los fariseos A Pilato Y le dijeron Señor Nos hemos acordado Que aquel impostor Estando en vida Anunció A los tres días Resucitaré Por eso Da orden De que vigilen El sepulcro Hasta el tercer día No sea Que vayan Sus discípulos Roben el cuerpo Y digan al pueblo Ha resucitado Entre los muertos La última impostura Sería peor Que la primera Pilato contestó Ahí tenéis La guardia Id vosotros Y asegurad La vigilancia Como sabéis Ellos fueron Sellaron la piedra Y con la guardia Aseguraron La vigilancia Del sepulcro Palabra de Dios Palabra de Dios De la Semana Santa Las lecturas Que hemos escuchado En este domingo De Ramos Son Bien locuentes Y bien profundas Yo quiero Compartir solo Algunas ideas Ya que como les decía Lo importante Es la lectura Sin comentario Sin glosa De esta palabra Que hemos escuchado Con esta celebración Estamos concluyendo El tiempo precioso De la cuaresma Aunque parte de ella Son las celebraciones De El lunes Martes Y miércoles Pero bien Recuerden Ese tiempo de cuaresma Que iniciamos El día de la ceniza Y recuerden Que a cada uno Antes de colocarles El signo Les dije Estas palabras Que son palabras Del texto sagrado Del evangelio Si De uno De uno De los evangelistas Les dije Conviértanse Y crean En el evangelio Y de pronto Para muchos O para pocos Esas palabras Pasaron Desapercibidas Pero es todo Un proyecto De vida Toda Una invitación Bien especial Que nos hace La liturgia Convertirse Significa Sé consciente Date cuenta Despierta Despierta Cuídese Da media vuelta Haz Un stop En tu vida Obedezca Crezca Mis hermanos Estamos acostumbrados A curar Y no a prevenir Si hubiéramos Advertido Si nos hubiéramos Dado cuenta De esa invitación Tan especial Conviértete Sé consciente Cuídate Pues posiblemente No estaríamos viendo Las situaciones Que nos toca Enfrentar En este momento De nuestra historia De nuestra vida Le dije además Crea En dotar Aunque no lo vean No nos tomamos Mis hermanos En serio Las cosas Que se nos dicen Crea En el evangelio En la buena noticia En la salvación Mis hermanos Hoy más que nunca El pueblo La humanidad Tiene ser Ser de Dios Las lecturas De este día Domingo Nos hablan De la cruz A la vez Nos hablan De la vida Nos hablan De la muerte Pero reafirman Pero reafirman El poder De la vida Sobre la muerte Sobre la peste Sobre la pandemia Que Cristo Siendo inocente Se entregó A la muerte Por los pecadores Me llamó la atención Poderosamente Una llamada Que recibí En estos días De Una feligreza De nuestra parroquia Para hacerme Una pregunta Padrecito ¿Será que de esta Nos salvamos? Y yo le dije Sí Si hay Buenas ideas Si hay Recursividad Si hay Solidaridad Si hay Generosidad Si hay Unidad Si Encontramos Buenos Líderes Honestos Que anden Con la verdad Y nos Indiquen El camino Para salir De esta Situación Saldremos Si somos Personas De fe De esperanza Si no Competimos Si no Tomamos Las cosas En serio Si los Jóvenes Hoy Más que Nunca Oran Por su Familia Por papá Y mamá Por los Hermanos Por los Abuelos Necesitamos La oración De todos Pero especialmente La oración De los Jóvenes Jesucristo El joven De Nazaret Oró Al padre ¿Por qué Me has Abandonado? Mis hermanos El evangelio De este día Nos indica Claramente La causa De la entrega Del maestro Cuando el evangelista Nos dice Lo entregamos A la muerte Por envidia Mis hermanos Que sepamos Desterrar De nuestra Vida El cáncer De la envidia Como nos duele Cuando nuestros Gobernantes En lugar de Mostrarnos Unidad Para salir Adelante Vienen Vienen Conflictos Entre ellos Tratando De ver Quien es Más Importante Alguien dijo Este texto De la pasión Es muy Largo Y yo le digo Sí Proclamado Es largo Pero el señor No se quejó Por haber Vivido Esta larga Pasión Dios En su hijo Jesucristo Nos salva Sirviendo El camino De la salvación Mis hermanos Es el camino Del servicio Dios Subida Por nosotros Fue El siervo Obediente Sirvió Hasta el dolor Sufrió La traición Y además El abandono Fue traicionado Por los religiosos Y por el poder Político Insisto Traición Y abandono El sufrimiento Más grande Que puede vivir Un ser humano Pues nacimos Para ser amados Pero traicionaron En tierra Yo creo que el mal No entra No entra Donde hay amor Cuidémonos Para que La muerte No entre Con el Con el señor Con el señor Y solo con el Saldremos Al otro lado Y además Fortalecidos El que El que Se ve Se ve Hasta el final Será salvo Una palabra Suya Bastará Para sanarnos Prestemos 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 A la palabra De Dios A la palabra Del señor Para que Seamos Durados Necesitamos Protegernos A nosotros mismos Y a nuestros seres Queridos Tenemos Tenemos que Luchar Contra el mal Y proclamar La verdad Desde la azotea Dicen los textos Sagrados Llenos de esperanza Profeta Isaías No temas Porque yo Te he rescatado Te he llamado Por tu nombre Tú eres Mío O en Salmo 20 Unos Servían De sus Carros Otros De sus Caballos Pero nuestra Fuerza Está En el Nombre De nuestro Dios En el Libro de Samuel El Primero Y todos Los que están Aquí reunidos Sabrán Que Yahvé No necesita Espada Ni danza Para dar La victoria Porque La suerte De la batalla Está en sus Manos Él Nos va A poner A ustedes En nuestras Manos El Profeta Jeremías Canta Y proclama Bendito El que Confía En Yahvé Pues Todo El que Pone Su esperanza En él No será De fratado Segundo Libro De las Crónicas No teman Ni se Asusten Ante Esta Gran Muchedumbre Porque Esta Guerra No es De ustedes Sino De Yahvé Del Señor Su Dios No teman Ni tengan Miedo De ellos Pues Dios Los conduce A ustedes Peleará Por ustedes Como Como ya Lo hizo En Egipto Mas No Tema Acuérdate De lo que Hizo Yahvé Tu Dios Con el Faraón Y con Todos Los Egipcios Nos Nada El Libro De 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 Que También Nos Dice Sean Valientes Y Firmen No Teman Ni Se Asusten Porque Yahvé Tu Dios Está Contigo Y No Te Abandonará Sepan Que La Guerra No Es De Los Más Numerosos Sino De La Fuerza Que Proviene Del Cielo El Cielo Los Añará Añico Ante Sus Ojos No Teman Pues Todo Lo Que Ha Nacido De Dios Vence Al Mundo La Victoria Que Él Nos Da En Victoria Segura Mis Hermanos Obedientes Al Señor Sumisos A Su Voluntad Unidos En Familia Continuemos Con La Esperanza Firme Cuesta En El Señor Él No Abandona Su Pueblo Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Una Realización De Padre Iri Punto Com Am�i No Amo 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 ¡Gracias!